Fue entregado el segundo informe de actividades de la actual administración del gobierno del estado de Zacatecas. Inicialmente la agenda del gobernador contemplaba la entrega personal del informe, sin embargo fue el secretario general de gobierno quien llegó a la sede del poder legislativo local. Al cuestionarle al mandatario el cambio de su agenda, argumentó que los compromisos de los últimos días han originado que tenga desvelos continuos. Les comentaría que ya tenemos que me acostar muy temprano, ya muy tarde. En términos constitucionales, la autoridad local cumplió con lo mandatado por la ley y defendió al secretario general de gobierno. El gobernador del estado ha cumplido con lo mandatado por la ley y bueno, el secretario de gobierno lo ha entregado en esos términos. Por primera ocasión en la entidad, las puertas de la sede del poder legislativo fueron cerradas durante este evento y se impidió el paso a jóvenes que se identificaron con la causa del movimiento Yo Soy 132, quienes pretendían entregar un documento llamado contrainforme. Pero aquí se demostró cuando ellos nos cerraron la puerta y cuando nos dejaron participar en nuestra política pública, que sí, va en vías del fascismo, de un fascismo terrible y además representa las viejas prácticas que se habían visto, las prácticas autoritarias de Díaz Ordaz y de Echeverría, que vienen abanderadas por Peña Nieto y que ahora están abanderadas por Miguel Alonso Reyes. De las manifestaciones convocadas en contra del segundo informe de gobierno y de la utilización de la fuerza pública para contenerlas, el mandatario señaló no estar informado. Bueno, les soy sincero, no tengo conocimiento pleno, digamos, de esta situación. Con este acto, el movimiento Yo Soy 132 en Zacatecas adelantó que buscará tener una participación política más activa, dejando de lado las concentraciones masivas. Y sí, la participación sigue ahí, seguimos haciendo actos ahora un poco más enfocados como esto del contrainforme. Ya no se trata pues de las marchas, las marchas ya cumplieron su motivo. Después de la entrega oficial del segundo informe de gobierno, el mandatario del Estado dio un mensaje a la población en el Palacio de Convenciones, dentro de un entorno controlado. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.